Vamos a realizar la división de una fracción mixta entre una fracción propia Lo primero que tenemos que hacer es convertir nuestra fracción mixta en una fracción impropia Multiplicamos para ello 5 por 3 y sumamos 2 5 por 3 son 15, más 2 nos queda 17 tercios Esto lo vamos a dividir entre 3 séptimos Para hacer esta división Ponemos la primera fracción arriba de otra nueva fracción Y la segunda fracción la ponemos abajo de esta manera Aquí vamos a aplicar algo que se llama regla de herradura Que consiste en multiplicar el número que está hasta arriba por el número que está hasta abajo Y el resultado lo vamos a poner en una nueva fracción en la parte de arriba 17 por 7 nos queda 119 Y los otros dos números que quedan aquí también los vamos a multiplicar 3 por 3 son 9 y eso lo ponemos abajo Y este es el resultado de realizar esta división Intenten ustedes realizar la división de 2 enteros 3 cuartos entre 3 quintos Y en el próximo video les muestro la solución ¡Gracias! ¡Gracias!